Hola, hola, buenas tardes, mi gente hermosa, sean muy bienvenidos a su canal, mi canal. Hoy en día les traigo un nuevo contenido, así que por favor acompáñenme. Les voy a estar mostrando lo natural y lo químico que yo uso para mis plantas, para todo tipo de plaga. Así que por favor acompáñenme. Mi gente hermosa, vamos a comenzar con lo natural. Aquí les presento estas maripositas que son las que yo uso. Esas sirven como pueden ver ahí, se pegan todo tipo de plaga, como la mosca blanca, todos los tipos de plagas que andan volando. Estas maripositas las pueden conseguir en cualquier tienda, en Jondipo, en Amazon, en cualquier tienda que vendan plantas. Ahí la pueden encontrar o también las pueden comprar en Amazon. Les voy a estar mostrando cómo es que yo las uso en mis plantas, así que por favor acompáñenme. Mi gente hermosa, como pueden ver, aquí las tengo en una plantita de rosas. Como pueden ver, hay muchos animalitos ahí pegados, muchos de plagas. Pueden ponerlas así colgadas o también pueden enterrarlas con esto así para abajo, con la cosita de esta color amarillo. La pueden enterrar hacia abajo o como ustedes gusten o pueden ponerla colgada como ustedes gusten. Miren, están hasta las babosas acá pegadas. Como les repito nuevamente, se pegan todos tipos de animalitos que andan volando, como pueden ver de los dos lados. Pueden ver, acá tenemos otra. Y como pueden ver, también está llena de todo tipo de plaga, de esos que andan volando, como la mosca blanca, como pueden verla ahí. Ahí hay bastantes. Mi gente hermosa, ya así como vienen, como pueden ver, el paquete trae 25. Como pueden ver, yo ya las tengo acá comenzadas. Así como se usan, mi gente, vienen con esto que se les va quitando y se les quita todo. Y esto es como un pegamento donde ellas llegan y se pegan. Se vienen de los dos lados así, aunque llueva, no se les sale el pegamento. Por eso les digo que es mejor usar esto, que es natural y no lo químico. O si queremos algo orgánico, esto venimos y lo enterramos, por ejemplo, abajo de la planta. Acompáñenme ahorita, lo voy a estar haciendo para que vean. Mi gente, les voy a estar haciendo un ejemplo de cómo es que yo lo uso cuando lo pongo enterrado en las plantas. Por ejemplo, acá tenemos la plantita de chile y lo vamos a poner así. Lo vamos a insertar hacia abajo y lo vamos a dejar ahí para que toda la plaguita que se acerque, llegue y se pegue ahí porque lo amarillo y las mariposas atraen todo tipo de plaga que está volando. Mi gente hermosa, si queremos algo que sea más efectivo, más rápido, pero que es dañino, por ejemplo, para las abejitas, que es muy fuerte. Entonces, a mí casi no me gusta usar este, pero en ocasiones sí tengo que, porque esto sí mata todo tipo de plaga, incluso, como les repito nuevamente, hasta las abejitas. Es por eso la razón que no me gusta usarlo mucho, pero si es necesario, pues hay que usarlo, mi gente. Así que esto les voy a estar enseñando. Es así como se llama, lo pueden comprar en cualquier tienda donde se venden plantas, también en Amazon, Home Depot, en cualquier vivero que lo puedan, lo pueden comprar, mi gente. Es así como viene, es en polvo. Entonces vamos a estar usando un cuarto y lo vamos a estar diluyendo en agua. Vamos a estar usando una cucharadita de esas, que esa es un cuarto. Yo esta nada más la ocupo para medir, nada más lo que es para las plantas, lo que uso adentro para la cocina, lo tengo en mi cocina y lo que uso en las plantas, lo tengo aquí afuera. Entonces voy a estar usando un cuarto del polvito este y lo voy a estar poniendo acá en esta botella esprayadora, que es de 25.11, pero lo voy a estar llenando todo hasta arriba, mi gente. Entonces me voy a estar poniendo unos guantes para hacer, porque como es algo químico, entonces no me gusta tocarlo con las manos. Así que voy a comenzar agregando el cuarto de cucharita. Como pueden ver, así es el polvito. Y vamos a estar poniendo un cuarto dentro de la botella. Y ahorita vamos a pasar a llenarla y vamos a llenarla de agua. Acá tenemos agua, así que vamos a estarla llenando de agua, mi gente. Ya la tenemos llena, mi gente. Ahora voy a pasar a taparla y voy a pasar a agitarlo bien. Y lo agitamos bien, bien hasta que ya todo esté disuelto, que no miremos que no tenga ningún grumito. Y como pueden ver, es fácil de diluirse rápido, se dilúe nomás con que lo muevan así. Y ya está diluido todo, como pueden ver. Vamos a pasar ahora a regarlo. Miren, mi gente hermosa, como pueden ver aquí, un animal me vino a cortar todas las plantitas desde aquí abajo. Creo que es un gusano o no sé qué clase de animalitos sean. Como pueden ver aquí, miren cómo las hizo cortadas. Las cortó desde mero abajo, miren. Y ya las plantitas son de flores. Estas iban hasta acá arriba, ya enredándose hasta arriba, miren mi gente. Y qué triste que como pueden ver, miren, todo, todo me estuvo cortando, miren. Toditas las plantitas que tenía sembrada aquí, todas las estuvo cortando desde casi el pie, miren. Y ya iban bien altas, enredadas hasta aquí. Y todas las estuvo cortando. Así que voy a estar poniéndole veneno para que ellas puedan seguir creciendo bien y ya no venga esa blaga a cortármelas. No les voy a estar grabando mucho aquí, mi gente, porque hay música y va a salir en el video. También vamos a estarle poniendo acá, mi gente, que parece que anda un gusano aquí comiéndose las hojas de las rosas. Así que también le voy a estar rociando acá. Y es así como le roceo yo, mi gente hermosa, así, miren. Le rociamos todo alrededor. Y les recomiendo que lo hagan en la tarde para que así le quede reposando y para que el sol también no los vaya a quemar. Y así le regamos todo hasta tenerlas bien rociaditas. Mi gente hermosa, también les recomiendo este otro veneno químico, como ustedes le llaman. Que este es especialmente para las hormigas. Pero en realidad yo lo he usado en las hormigas y no mata a las hormigas, sino que en lo que hace efecto, mi gente, es en las cucarachas. En las cucarachas las mata, pero de volada, como ustedes no tienen idea. Cuando yo llegué a esta casa hace 20 años, había muchas cucarachas, mi gente, y no podía yo deshacerme de ellas. Le ponía de esas cajitas adentro de los gabinetes. Les ponía de esas bombas y era como que más se hacían y nunca podía. Hasta que encontré este veneno, que este sí es buenísimo. Y ahora ya no tengo cucarachas. Y si de vez en cuando miro alguna, le pongo un poquito de esos y ya es para que en todo el año no vuelva a haber ninguna cucaracha, mi gente. Así que por eso es la razón que también quería recomendárselos, por si ustedes tienen alguna plaga como es la cucaracha, para que usen de ese, mi gente. Porque sí, es buenísimo. Hermosa, y yo quería recomendarles esto, porque ya que estábamos hablando de químico para las plagas y todo eso, pues la cucaracha es una plaga que a veces hay personas que viven en apartamentos que es cuando más se hacen. Así que por eso era la razón que quería recomendárselos. También quería mandarle un saludito a una amiguita muy especial que es Lucía Domínguez, que vive en Sonora, México. Así que a mí, a Lucía Domínguez, Sonora, México. Saluditos y bendiciones. Que Dios te bendiga. Gente hermosa. Y esto fue todo por el día de hoy. Si les gustó el contenido de este video, por favor denle like, suscríbanse, compartanlo y activen la campanita para que les lleguen nuevas notificaciones. Que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Y nos vemos hasta el próximo video si Dios quiere. Chao, chao.